¿Cómo fuiste tu excursión a Costa Rica? Fue fantástica. Hicimos las maletas en la mañana. Sí, nosotros fuimos al aeropuerto a los ocho para la salida. Después, nosotros pasamos por seguridad y abordamos el vuelo. Lo fue muy largo. Yo descansé durante el vuelo. La auxiliar del vuelo nos dio refrescos a nosotros. Después de la salida, tomamos un taxi al hotel. La habitación doble fue muy pequeña, pero nosotros compramos uno más. En la noche, fueron al jardín de Caracas, La Paz. Miramos muchos colibres y morfos azules. Los son muy bellos. Durante el tiempo libre, montamos al caballo Cerco del Río Precure. Sí, nosotros andamos en las aguas tamales. A el mercado al aire libre, nosotros regatamos por las artesanías. ¡Qué cara! Sí, compramos las anillas, los artes y los colores. Los son bellos. Nosotros compramos unos recuerdos con el dinero en efectivo. Los ticos son simpáticos de darlo. Tarjetas pasteles en los Estados Unidos. La día pasada, dimos una caminata y pescamos. Nosotros acampamos cerca del volcán. Nosotros volvemos al alojamiento. No encontramos ya la ve. La recepción fue enojada. Esta ocasión fue perfecto. Tomamos muchas fotos. ¿Podría lo ver? Sí. Falea y Ellie.